¿Juráis con el corazón y el brazo señalando el testimonio de Dios? Defender con vuestra vida y vuestra muerte los valores permanentes de la cristiandad y de la patria y hacerlas respetar por amigos y enemigos? ¡Sí, juro! Es un comunista. Soporte con la guerrilla comunista en Salta. Esto es una misión. Hay que comprometarse con lo que nos toque. ¿Va a cabo usted una pistola? Sí, una nueve. ¿El auto, Luis? El taxi está listo. Sí, pero no sabemos quién es el tipo. No le tenemos la cara. Sabemos que es judío, comunista y donde vive. ¿Para qué le querés ver la cara? ¿Y vos qué vas a hacer? Yo puedo matarlo. Yo me encargo. Antes de matarlo, te sacás el piloto. Con el uniforme de cartero, le entregamos el telegrama y lo matamos. ¿Está claro? Me del horno. No. No. Me del horno. Va aonia.